Me suspendieron. Técnicamente ya ni siquiera soy inspector. Han dicho que soy imprudente, inapropiado y frío. ¿Por qué no puedes esconderme en una mesa por aquí o algo? No tendría que hacer nada, solo navegar por Internet. Te mueres por recuperar tu curro, pues tengo algo que el sheriff quiere que lleves hasta Miami. ¿Y el brazo? ¿Solo hay esto? No, la cabeza está en el asiento del copiloto. Sí, eres muy borde para responder, Di. Soy muy borde para responder. No hace falta soltármelo de la cabeza. Una mujer ha denunciado la desaparición de su marido. Quiere el brazo para enterrarlo. ¿Cuándo supo que desapareció? Estaba en París. Fue un regalo de cumpleaños de vida. ¿Y estos? Qué elegantes. Costaron 10.000. ¿Por qué susurramos? No lo sé. Pero Isi no fue un accidente. Se estaba esforzando muy mucho por llorar. ¿Qué haces? No eres Paul y mantente al margen. No puedo implicarme en esto. Tú me implicaste a mí. Deja de ser educada y haz algo real. ¿Esa es la intro de The Real World? Creía que eras demasiado joven para saberlo. Inspector Jansi, tengo un par de preguntas. ¿Qué hora es? Hemos pasado la hora del albornoz, así que todo bien. Vale. Quiero mucha inmunidad. ¿Qué tal una cantidad normal? No, tiene que ser mucha, mucha. Ife está en las Bahamas. Necesito encontrarla. Pues habla con la reina dragón. Nada de esto va a salir como tú quieres. Ya, a eso no puedo. Oye, es el que es un pelín mayor. Habla demasiado. Está más sucio que un calcetín en una autopista. Esa expresión no existe. Ninguna existe hasta que alguien la dice, ¿vale? Así que soy un pionero. Y su exnovia es una agresora. Me gusta para ti. Es como si alguien me estuviese vigilando desde las sombras, por lo que sé. Pero el problema es que no sé lo que sé. ¿Es una comisión? Estoy bien. ¿No habrás conducido? Creo que no. Tengo un plan. No, ¿qué va? Se me ocurrirá algo en cuanto te vayas. Magia no funciona. Hay toda clase de gente mala metiéndose en el agua. ¿Qué has hecho? Estoy metido en un pequeño lío. Vienes sospechoso de asesinato. La situación no es fácil. ¿Cómo de jodido estoy en una escala de 1 a 1? Un millón. ¿No podías decir 10? Ya entiendo que 10 es malo. Tu bar es una trampa para ratas. Cómprate un gato. Tengo una aquí. Es un amor. Píllate un tigre. No hay tigres en Florida, idiota. Hay un documental sobre eso, imbécil.